Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al grupo hacker Deadshake Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Watch Dogs 2 Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer teneros otro día más aquí en el canal Continuando las historias y desventuras de, como digo, Marcus Holloway, el hacker, nuestro hombre, la cabeza visible de Deadshake Ya sabéis, ese grupo hacker que pelea cara a cara contra la gran corporación Bloom Y, como siempre, tenemos cosillas por hacer, tenemos ahora mismo activa una misión secundaria, al estilo antiguo Localizar inhibidor en las casas flotantes Las Verjas, en todo San Francisco hay un punto que es una zona muerta sin presencia de CTOS Ya vamos a ver dónde se originó la interferencia, pero no quién o por qué la creo Y es justamente aquí, en Las Verjas, en una zona donde al parecer son casas flotantes Vamos a robarle, bueno, no, no creo que sea su moto porque el tío no dice nada O sea que, vale Bueno, igual sí, luego lo oí como quejarse un pelín Vale Bien, 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 bien Tenemos que localizar Ahí está Parece que es un mail, iniciar desconexión del sistema Vale ¿Puede que haya por aquí algo más? No, no parece Me he encontrado un inhibidor y lo he desactivado ¿Pasa algo cerca de mi ubicación? Eh, veo un más que evidente punto muerto en CTOS que empieza a brillar Normalmente Bloom da mucha importancia a que esté todo brillante Si alguien ha apagado una parte de la red es que sabe chino, cantones Me gustaría conocerlo Márcame el sitio en el mapa, ¿quieres? Vale, sí, parece que es por allí Hackea el embarcadero Tal cual, hackea el embarcadero Eh, pasta, 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 pasta ¿Dónde está esa pasta? Esa pasta, uff, esa pasta está muy lejos, tío Ah, no, hasta aquí Los seguidores de la célula hacker DeadSec han aumentado en los últimos meses Corre el rumor entre los expertos de que en Silicon Valley se espera otro ataque por parte de los hackers No vamos a poder subir, tío Este grupo de hackers anónimos ha aumentado sus ataques para sacar a la luz las supuestas prácticas ilegales de diversas empresas e instituciones Esto ha llamado la atención de muchos ciudadanos que apoyan los esfuerzos de DeadSec, aunque no siempre sus métodos Bueno, hombre, ya sabéis Con estilo Con todo el maldito flow, nenes ¡Ya está! ¡Ya está! Eso es flow y el resto es tontería Grande, grande, Marcus Que se cae al agua como un saco de patatas, eh Tremendo Bueno, nuestra pasta Nada, señora, nada Que me he tirado el agua, no pasa nada Nada grave Nada grave Vale, aquí creo que tenemos un bote de pintura O sea, hay botes de pintura que nos dan como skins y demás historias Yo la verdad tampoco es que las hagan mucho caso Pero bueno, si está aquí cerquita y podemos cogerlo así como el que no quiere la cosa, pues la cogemos Pero no suelen estar fáciles de coger Siempre hay que hacer alguna cosa Vale He encontrado el lugar Hay cámaras de seguridad Dale, caña Dale, caña No nos lo va a permitir coger Ah, vale, sí Nos lo permite coger Vale, vale Nos lo permite coger con el saltarín Bueno, puede que con el saltarín Y supongo también que con el cuadrirrotor Yo realmente tampoco es que les haga mucho caso, eh No les hago mucho caso Vale Estupendo Un segundito Tocamos un par de botones Eh Hola Vaya, menudo equipo El tío tiene generadores de onda y osciloscopios que son casi antigüedades Es un firewall analógico ¿Cómo dices? Los enlaces de su cadena de comunicación son analógicos No se puede hackear un equipo así Eso es un contestador automático con casas Qué grande, eh Qué grande Muy buenas Soy Jesper, deja tu mensaje Señor Mickelsen Tal vez pueda adivinar quién soy Tiene razón al sospechar que uno de sus colegas es el topo de alguien conocido como Barbarroja Barbarroja Que trabajo para una entidad poderosa Agradezco lo que ha hecho por mí Y me aconsejaría que desapareciera por completo Buena suerte Madre mía ¿Ese era Haddock? Tenía toda la pinta, la verdad Le ha dicho nuestro hombre que huya La entidad poderosa debe de ser Greystone Se habrán infiltrado en la unidad del tío para extraer información ¿Alguien está buscando a Jesper Mickelsen? Sí, estoy en ello Es un nombre más común de lo que esperaba ¿Eh? Aquí hay uno con un puesto importante en la NSA NSA Es nuestro hombre Encuentra uno de los compañeros que nos lleva Agencia Nacional de Seguridad Vale NSA Casi nada, eh Agencia Nacional de Seguridad Menudo tema, macho No me puedo creer que hayamos oído a Haddock Menudos fanboys que son, eh Son unos fanboys tremendos He rastreado a un colega de Mickelsen Lo he marcado en el mapa Grande, Josh Grande Vale, parece que tenemos un par de lugares Uno está realmente cerca Vamos a coger ¿Dónde? Ah, claro, la moto se nos quedó allí Bueno, pues este ¿Eléctrico? Sí Sus muertos Él dice sus muertos Vaya grande Muy fan, muy fan Muy fan de esos muertos Se salió del alma, eh Vale, parece que podemos hackearlo Sí Oh, Dios Lo siento, hermano Pensé De verdad que lo siento De verdad, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Ah, no, vale Era un mal oso Bueno, pues no pasa nada Vale Estamos metiéndonos en zonas Que no Que no Y nosotros aquí tan alegremente Él será un mal oso O sea que no hay problema Vale Ven aquí, guapo What the fuck Esperad El contratista va para allá Tío Ya espera Desaparecido como un fantasma ¿Qué pasa? Lleva un tiempo Haciendo cosas raras Se había convencido De que nos estaban manipulando Para que siguiéramos A un genio hacker Y con malos propósitos ¿Quién nos...? Meca, meca, meca ¿Y esta peña? ¿Apariencia del sospechoso enviada? Seguida la escucha ¿Y esta peña? ¿Puedes saber con quién hablaba? Ya está Vámonos Deberíamos comprobarlo Vamos, 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 vamos Vámonos Vale Dejemos esto atrás Dejemos esto atrás Uf, ¿cómo se va este coche, tío? Virgen Vale, lo perdimos, eh Los perdimos La estamos veando pardísima, tío El coche se va a un huevo, tío Bien Hay que dejarlos un poco atrás, eh Bien, vamos Estupendo Sois unos cualquiera, hombre Sois unos cualquiera Policía Policía, 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 policía Policía, uf Iba a tirarme, iba a tirarme ya abajo, tío Vale, es que venía un coche de frente Venía un coche de frente Los perdimos Genial Y, eh Y dio la vuelta No sé por qué Dio la vuelta En el último segundo dio la vuelta Bueno, pues hay que dar la vuelta No, vamos a viajar Ahí, al restaurante Que nos venía justamente de frente Y cuando dio el aviso La emisora de la policía Dio la vuelta Entonces yo estaba ya dejando el coche Y tirándome donde fuera Con tal de perderles un poco de vista Bueno, pues Ya hackeamos la primera zona Toca hackear la segunda Y está aquí, muy cerquita Gracias por tu pasta Casi que podemos ir andando Sí, podemos ir andando No Gracias Es aquí arriba Vuela, vuela, vuela Jesper se puso paranoico Pero igual no iba tan desencaminado El tío desapareció No se puede estar más zumbado No se fiaba de mí como para darme detalles Pero pensaba que alguien del equipo Nos estaba manipulando a todos Eso es demasiado Eso es lo más Este tío pensaba que Mikkel se entramaba algo El otro se estaba riendo más de la cuenta Sí, sería interesante localizarlo Su último ping estaba bien lejos Solo puedo conseguir una ubicación aproximada Vale Localiza el otro objetivo en Vista Point Oye, pues sí que está bastante lejos Pero mira, justamente aquí al lado Tenemos un puesto turístico Que nos va a facilitar muchísimo las cosas Vamos a hacer ese viaje rápido Y Estuve revisionando el capítulo anterior Y realmente que Qué mal rollito lo de Oresho Se va a echar de menos a Oresho Total ¿Dónde está el otro objetivo? Bueno, primero vamos a... ¿A qué? Vale Tenemos al topo ¿Podemos rastrear la ubicación a la que llamaba? Tiene que ser una operación de Greystrom Estoy en ello Podrían contener algo sobre Haddock Hay que borrarlos Vale Elimina los registros de la familia de Mikkelsen Vale Todavía más... Vale Coche Necesitamos un coche Necesitamos un buen coche Como aquel O como este 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 me gusta Este me parece muy bonito Marcamos Por favor Gracias Y venga Que toca un pequeño viaje Como no tenemos viaje rápido Pues ya sabéis Un poco de coche, ¿no? San Francisco Este atardecer Este bonito color Esta tarde soleada ¿Qué más queremos? Un bonito descapotable Y está como unos 500 metros Es menos de lo que parece Y además estuve también En el momento que estoy grabando esto El momento que estoy grabando esto He subido hoy El momento lo he dicho Que estoy grabando esto El capítulo 14 13 En el que hablamos de salir de tranquis Y tal ¿Recordáis? Esa pregunta que dejaba en el aire En comentarios Y demás Y muchos decís lo mismo Sí, sí Que lo de salir de tranquis Que es un maldito mito Me parece que nadie lo ha conseguido nunca Hay poca Vale, hay poca gente aquí, ¿no? Tú, tú Vamos Hay un par de puntos por aquí Ahí va el primero Pum Vale Ahora Adentro Venga Venga, entra Entra, entra Entra Bueno Y bate al otro lado ¿Dónde va este? Venga Eso, eso, eso Vamos Venga Los dos Los dos Los dos Vamos Venga Te dejo de historias Bien Dos Y creo que queda otro Realmente es el que queda Puede que quede este Pero no hay forma de este De hacerle No Estoy perdiendo la señal Vale, nada, nada, nada Vamos A mano A mano A mano Lo primero Vamos a coger la pasta Antes que nada Coger la pasta Cogemos la pistola Bien Y el tipo Estoy ahí Hemos creado un exploit Para corromper sus datos Si tienen algo sobre Haddock Desaparecerá enseguida Lo subiré Vale Salta Bonito Bien Estupendo Cuidadito Queda uno realmente O sea que bueno No vamos a Vamos a tratar de no piciarla Tampoco creo yo Que pase gran cosa Bien Vengo durmiendo Ahí tiene que haber algún Vale Es un punto No nos permite Ah si hay una entrada por aquí Genial 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 Vamos 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 Ese punto Vale Un punto de investigación Y si me apuráis Si Vamos a ir directamente Noticias El cielo ya no es el límite Para Galilei El boom de los cohetes De la compañía Continúa en San Francisco Donde está planificado Que hoy se lancen Nuevas misiones Se trata de cohetes Con satélites Aunque la empresa De exploración espacial No ha querido desvelar Su propósito Alegando que Pondría en peligro La seguridad nacional Vale Hackeamos Con todo el flow Que maldito flow tiene Si señor Mira aquellos ya se levantaron Subido Además Hemos mandado un mensaje Sobre el topo A los compañeros De Nicholson Adiós Muy buenas ¿Hadog sabrá lo que hemos hecho? No creo que nunca lo sepamos Vale Parece que terminamos la misión Genial Estupendo Esos puntos Bueno Puntos Ya sabéis Esos maravillosos Nueva operación disponible Objetivo principal Puede que sea Que tenga que ver Que sea a continuación De esta Eh Marcus Uno de nuestros nuevos seguidores Interceptó esta conversación Escúchala Hemos puesto el cebo No tardará en picar ¿Cómo estás tan seguro? Hemos dejado un rastro de migas Y el genio hacker Las ha recogido todas Ahora sabemos Que está en esta zona de la ciudad La última miga Activará la trampa Venga me ha dado Chiquilla ¿Has llamado Haddock? Aquel tío de la NSA Que pinchamos hace tiempo ¿No? Si Nos acordamos Josh ha comprobado Los números en ese teléfono Y ha encontrado Una oficina de distrito De la NSA Ostras ¿La NSA va detrás de Haddock? Comprobemos al otro tío De la llamada Lo tienes en el mapa ¿Ves que estoy jugando? Voy a jugar Se acerca el invierno Hijo de puta The winter is coming Son of a bitch Vaya grande tío The winter is coming Si señor Vale Era la misión Que nos acaban de pasar Obvio Era Objetivo principal Intercepta las comunicaciones De los agentes Está en marcha Una importante operación De ciberterrorismo De la NSA En la zona de la bahía Y sospechamos que persigan a Haddock Se está comunicando Con un tercero ¿Quién podría ser? Habrá que curiosear un poco Genial Vámonos a Ahí Bien Haddock ¿Qué? Haddock metido en todo En todo el tema Haddock Y luego la NSA Metida por el medio Que llevábamos Arrastrando Esta historia secundaria Pero Un buen trecho Vamos a ver Si le vamos poniendo fin Por supuesto Y además resulta muy divertida Si señor Haddock Bien ¿Qué hace un helicóptero? ¿Un helicóptero? No lo veo No Parece que pasó Iba a hackearlo Básicamente Porque somos así de malotes Oye por cierto ¿Cómo andamos de pasta? 150.000 pavos Yo creo que ya Tendríamos para nuestro coche Dije que íbamos a comprar un coche Y vamos a comprar un coche Os lo aseguro Aquí arriba Vale Podemos utilizar el cuadro rotor Arriba bonito Vuela Vuela ¿Algo? Nada Me vuelve Majara Creo que nos acaban de pillar Relax Entiendo Lo llevo 20 años detrás de él La policía va a llamar Carras ¿No? Me acerco Tío Nos atropellan Y se piran Tío Tal cual Muy heavy Dios mío El tío debe de ser de Greystrom Greystrom y la NSA Están trabajando juntos en esto Tenemos que llegar hasta el responsable Y joderle el plan Antes de que comience Joss ha rastreado al otro tío del chat Ve a ver qué pasa con él Vamos a ver qué pasa con él Dalo Dalo por hecho Vale Es justamente aquí ¿Alguna zona cerca? Sí Podemos salir Vale A esa tienda de ropa Que lo tenemos relativamente cerca Y luego simplemente coger la carretera La gran vía Esa gran vía Y llegar hasta abajo Y 20 años Detrás de él La NSA le pisa los talones Desde hace 20 años Todo un crack Joder Imaginaos Llevar la NSA de 20 años detrás de ti Y que no hayan podido contigo Joder Recoger Hay pasta aquí hermanos ¿Por qué hay pasta aquí? Me encantaría coger esa pasta Si no fuera muy problemático Claro Estamos aquí Uf 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 Gracias Sois unos pringados Me piro Me piro Me piro Me piro Vámonos Cuidadito carajo Ostia tío Pero y ese coche Ostras Que flipazo Pero salió Pero como salió ese coche así What the fuck Pero visteis como salió Me acabo de quedar Pero es que salió como si tuviera turbo tío A mi me matan más los coches Que Que las balas Sin lugar a dudas Oh my god Tío Flipando me acabo de quedar Flipando Bestial tío Vale Hay una bolsa tío Que si me apuras Igual podemos hasta cogerla Vale Bien Nos enterasteis Pringados Oye Nos estamos haciendo aquí Nuestra buena pasta 185.000 pavos Si señor Bien hecho Bien hecho Marcus ¿Pereciste una vez Asesinado por un coche Con turbo Completamente Fuera de control? O sea Me quedé loquísimo tío Me quedé Oh my gosh Podremos Aquello será un punto Ah es hackear O sea que podemos utilizar El Nuestro bonito Cuadro roto Ah vale Vale Pero es que necesitamos Vale Necesitamos obviamente De forma física Y paso En cambio creo que este no Este no podemos conseguir ¿Y esa grúa? Una grúa enorme Puede que sea para pasta No aprendo eh No aprendo eh No aprendo Por medio de la carretera Delante de camiones Hasta que no me atropellen Otra vez No pienso parar Puede que podamos entrar ¿Puede que podamos entrar En el interior? Vale Puede que sea Algún tipo de terraza O que esté en la parte superior Del edificio Es un tipo eh Es un tipo Es un tipo Es un tipo Vale Vale Vuela bonito Vuela Vale si Es como una especie De patio De terraza O Está todo listo Cuando intente hackear algo Sabremos exactamente Donde está Tú Tranquilo Podríamos llegar a atraparlo Te estás emocionando Mucho ¿Tú crees? ¿Tienes idea De lo que es esto? Tranquilízate Regresa al refugio Está controlado No tío Ni de casualidad Vale Por favor Que no me mate nadie Tú Atrás Mientras paso yo Esperas Han mencionado Un piso franco Por favor Analiza los datos GPS De los teléfonos De toda esa gente Vale A ver si van con regularidad A algún lugar Vale tío Claro como el agua Es el piso franco Lo marcaré en el mapa Vale Gracias Dios Amigo Hackea El piso franco De la NSA Tal cual Vamos a ir a hackear Un piso de la NSA Tal cual Como Pero esto es una tarde Quiero decir Hay gente que va a la biblioteca Va al cine Va a dar un paseo Tomarnos un café Esta gente Hackea oficinas de la NSA O te matan coches Con turbos Locos Solo faltará que fuera un asiático ¿Sabéis? Vale Vamos a ver Vamos a ver Es que gastarme es ropa ahora Tío Gastarme pasta ¿Qué pasa tío? Andan a tiros ¿Qué? ¿Qué? Vale Vamos a cambiar un pelín Está montándose La de Dios Y yo no sé por qué Tío Hay un tiroteo Ahí fuera Cremebundo Tío Mira Los calzados Me mola Vale Vale Ah vale Claro Están aquí Vale 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 Ahí hay Entiendo Está montando aquí La de la Virgen Santa Un segundo ¿Podremos coger eso Así de guay? Si está ahí tío Claro que vamos a poder Si es aquí mismamente Si utilizamos Adiós Adiós Un placer Necesitamos un coche un poco rápido Tío No está Vale Esto no Vaya Vaya Cotenager Que tienen montado Allá atrás tío Tienen un Cotenager Montado ahí Tremendo 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 Contra la policía Uff Hay un Cotenager aquí Policía Y bandas Y no sé qué más Uff Que agüita Con el tema Nosotros aquí Pasando muy duro De la movida ¿Qué pasa Tronca? Vale Ahí está el piso Solo tengo que conseguir Los datos Intenta darte prisa Marcus Tienen la trampa Paracado Preparada para soltar Ah perdimos Nos reventaron Nos reventaron El cuadrirrotor Tenemos que esperar Si queréis Podemos echar un vistazo Aquí a Creo que aquí tienen Uno de coches Tienen una pintura Que tampoco es que me interesa Coches A ver A ver Algún Vale Ya tenemos el cuadrirrotor No parece muy De allá tampoco A nosotros Lo que nos mola Son los de lujerío Y estos No son los de lujerío Hombre Este está chulo Pero ya De gastarnos La pasta ¿Qué le pasa a esta ciudad? ¿Qué le pasa a la ciudad ahora? Está todo el mundo No sé No sé Tío No sé No sé No sé qué ocurre What happened? Como decía aquel ¿Qué pasa? Todo queda resumido En what the fuck Eso es perfecto Bueno Ya tenemos el cuadrirrotor Supongo que no tendremos Mucho problema Al menos Lo intentaremos Que no tenga mucho problema Amigo Vale Esto es otra cosa Aquí me parece Que sí Que vamos Vale Entiendo Bueno Pues nada Ya sabéis lo que toca Abrimos ahí Abrimos ahí Aquí ya podemos abrir Abrimos ahí Abrimos ahí Primero Vamos aquí Abrimos Perdón Gracias Vale Puede que sea G Sí Sí Vale Pasamos ahí Esa Esta tiene ahí Claro Pero también Necesitamos aquí Esta la abrimos ahí Ella tiene corriente aquí Y ahora podemos Cambiar aquí Vale Y esta la abrimos Vale ¿Ya puedo? No Tengo que subir Igual de forma física A dónde A ver A través de dónde Tiene que haber Alguna forma Que nos permita subir Aquí tenemos Este tejado Necesitamos la forma Ya sabemos Lo que hay que hacer Pero obviamente O tal vez Desde Uf ¿Cómo está el patio Aquí, eh? Madre tío Esto Nos falta Ah, vale 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 Entiendo Ábrete aquí Hola Por favor Ábrete Gracias Y ahora vamos a coger Aquí el amigo Vale La peña flipando La peña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bien Y... ¿Pensáis que podremos llegar aquí? ¿Aquí mismamente? Aquí igual lo veo, eh Lo veo, lo veo Me mola, me mola Me mola esta zona Vale Marcos Múvete, hermano Vale Sale listo Fuera Sale listo Oye, que nosotros Estamos haciendo aquí Lo que nos da la gana Jefe ¿Sabe? O sea que usted Por favor Déjenos en paz Vamos un poco más Clava Con cuidadito Que ya sabéis que estos saltos A veces los hace un poco Raros Muy bien Hay saltos así un poco Que queda como en un poco Tierra de nadie Y los hace un poco Como el orto Bien Vamos a utilizar esta cámara Y... Esta 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 Me gusta Hackeando Agente de la NSA Ingresos cero Sin nombre Sin nada Lo tenemos ¿Tienes algo? Casi todo Vídeos de vigilancia Me vale que lo sea Coño ¿Qué? Un documento Con nombre sin clave Encontraste un nombre En clave En la casa flotante Del tío Al quejado Que le dijo Que se largase Sí Barbarroja Buscando Buscando Aquí está Barbarroja Nombre real Lobrotomic Pingo Desde el encargado De pillar a Cadoc Marcaré su casa Vale ¿Dónde está la casa Del amigo Lobrotomic? Pues justamente Aquí Parece una casa De bien De lujerío ¿Qué tal Total Motors? Y ya de paso Si queréis Echamos un vistazo A ver qué coches tienen Lobrotomic Es el tipo Que está detrás De De nuestro viejo amigo Hacker Parece que es el que Le va siguiendo la pista Y lo dicho Vamos a Total Motor Puede ser Un Vale Sí Total Motor No parece muy Un molón No 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 Que os den A ti Y a tu madre Bueno Tú Que gratuito Todo Coche deportivo Nada Es el mismo Oye Te la estás Ganando Hermano Te la estás Ganando Te la estás Ganando Venga Y el otro Vacilando Vuelvo cuando tenga dinero Pero si tengo 200.000 pagos Chaval Bueno Me dices a mi Coche Moto Coche Coche Moto Vamos a coger una moto Vamos a marcar Nuestro destino Que es justamente Ahí Venga Que nos queda Yacecito Pero las motos La verdad son muy chulas A mi me gusta mucho Manejarlas Obviamente Cuanto más cilindrada Digamos Y más peso Mejor se controlan Porque son así Un poco tipo Motocross Y tal Son muy 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 Ligeras A la mínima Vamos Yo a mi realmente En mi vida real Por decirlo de alguna manera No soy muy aficionado Al motor Nunca No me gusta Ya lo sabéis Los que seguís mi canal Hace tiempo Los que me conocéis un poco más No soy muy aficionado Al motor No me gusta conducir No me gusta Y las motos tampoco Tampoco Nunca me Yo realmente No me hacen nada de gracia Las cosas Que Que El mundo del motor Sabéis Un segundo Aquí Puede que haya Pasta Y la pasta Ya sabéis Que nos mola Mucho Vale Está Ahí Está justamente Ahí Gracias por tu pasta Adiós hermano Ni te enteraste Ni la viste venir Pringao Que útil Que útil Tío Ahora somos unos hackers Ya del copón Que curioso Esta zona Son todo casas Si sabéis Son todo casas Son todo casas inteligentes Podremos hackear No tiene pinta No tiene pinta Pero tal vez Vamos a utilizar A nuestro amadísimo Saltarin Que además Hace mogollón Que no usamos Y ahora Salta Corre rápido Está hecho un crack Está hecho un catacrack Es nuestro Más fiel aliado Uff Joder Que grande Que grande Que grande Es Apágate Anda Pringao Apágate Pringao Bien No me puedo creer Que esté a punto De cargarse a Haddock No, si podemos evitarlo No te me desconectes Ahora Joder Ahora no Tranquilo No te desmelenes Va a caer Estamos vigilando Se va a mover Necesito una ubicación Vale Ahora Es cuestión De minutos Mi hombre dice Que Está pasando ahora Resultados Nada de rodeo Tenemos que anticiparnos Espera Ya está York y la 18 Eso es la misión Ya te tengo Cabronazo ¿Perd? ¿Qué? ¿Rikiavic? ¿Celsea? ¿Pero qué mierda Es esta? Cagada hermano No Puta mierda No Uff Joder Que antísimo tiempo Detrás de él Tío Y venimos nosotros Aquí a tocar la moral Mucho bajón No creo que ese tío Vaya a encontrar a Haddock Igual ahora le caemos mejor Puede Mira este correo Que hemos recibido Vale Ya es Ey chicos Está mal No está mal H Ey chicos No está mal H Haddock Grande 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 Hicimos un amigo De jajajajajajajaja Jajajajaja No No está mal De Haddock Increíble Eso significa que Haddock Ya no nos tiene manía ¿No? Vale Golpeé el coche Golpeé El coche Ahí también había pasta Ahí arriba Pero igual está a tomar por el saco Y aquí tengo que coger el punto de forma física O sea que pasa Vale Bueno parece que le caemos un poco Le caemos un poco mejor Obviamente Porque oye Le acabamos de salvar el culo Vale Veamos a ver que misiones tenemos Tenemos Una secundaria Dos secundarias Tres secundarias Probiblues Esta recuerdo que era la que tenía que ver con aquella Corredoría de seguros ¿No? Con aquel tema de seguros y demás Consigue la contrasilla de un empleado de Probiblue Hay algo raro en la facturación de Probiblue Aceder a su servidor nos ayudará a salir de dudas Vale Pues Vámonos aquí Era un tema de que al parecer Era como una compañía de seguros Que al parecer estaba subiendo de forma Estaba subiendo las cuotas y tal Pues a todo el mundo básicamente Haciendo un fraude ¿Sabéis? Diciendo que era como algún tema de Eso de subida de cuota y demás Pero era todo paja Simplemente para llevarse los dólares De la gente Y eso no podemos permitirlo Eso no podemos permitirlo Oye Aquí parece que hay lujerío Aquí habrá coches Autoélite Esto sí Vamos a viajar ahí Esto sí hermanos Esto de autoélite Este es el Es el lugar El lugar donde está nuestro amadísimo Ferrari O también podemos esperar y comprar el pepino El Lambo Ese Lambo podría ser muy cañero Sí, sí Es el Lamborghini A ver Autoélite Con la pistola Meca, es que esto es un millón 350 mil Yo pensando que era 135 mil Y es un millón Uf, me niego Me niego Me niego Me niego Me niego, me niego, me niego Me niego Me niego Completamente Me niego Voy a comprar este El Baumstiger Que este me mola Hola Eso sí Y quiero pintura Que no hay ninguna bonita El tío Mi gozo en un pozo Tío Era un millón Gracias a ti, hombre Gracias a ti Bueno Este ya es nuestro, ¿no? Este ya es nuestro, ¿no? Ya es nuestro Para siempre Para toda la vida, ¿no? Estupendo Pues oye, no está mal No comprábamos el Ferrari No comprábamos ni el Lamborghini Ni el Ferrari Porque Me salté un cero Literal Pero bueno, oye No estaba mal Este me gusta Me gusta mucho Este coche Me gusta un porrillo Como diría aquel Las acusaciones están justificadas, Jim Las has osmeado en los asuntos privados de los empleados Venga, ya Como muchos son semiprivados Tenemos en muy alta estima a nuestros informáticos Y tú tenías el número personal de Tina Y empezaste a llamarla Eso está mal Pero si era un flirteo inocente Venga, Bob Deja que Lo siento, Jim La decisión ya está tomada Hemos cancelado tu tarjeta de acceso Tus contraseñas de ProviBlue Y tus privilegios del gimnasio Recursos humanos Te enviarán los objetos Vale Vale, te... Sitara, me cago en tus muertos ¿Qué? Al tío de ProviBlue Lo han despedido Su contraseña no vale Ups Fallo mío Sitara, vende pan de ayer Estando aquí Debiendo de ti, tía Necesito datos actualizados Ya he dicho que lo siento Joder Vale Tengo otro empleado de ProviBlue Joder, ¿qué dijo? Me cago en tus muertos Joder ¿Estás totalmente segura? Que te den, Marcus Tú consigue la puta contraseña Menudo un pujón que le pegamos aquí a la tía Oye, tío Vaya... Qué mal Qué lengua, eh Marcus, tío Qué lengua, hermano Por favor, quítate, tío Gracias Ey, Sherry No has guardado los cambios Mierda A ver si inicia sesión y lo haces No tengo acceso remoto a esa BD Qué putada Entra con mi contraseña Con mi cuenta Contraseña sexy Chica Podrías haberla adivinado Podría haberla adivinado Vale, tenemos la contraseña Cómo petardea esto, eh Vale, tengo la contraseña ¿Has marcado ProviBlue en el mapa? Claro ¿Seguro? ¿Y lo has marcado bien? A ver si lo han cambiado Marcus, joder Ostras, vaya Cómo la machacas, tío Va, como la machacas, tío Un poco cansino, eh ¿Nos podrán dar algún puntito por aquí? Va, es de recoger, tío Es de recoger No, es de hackear Porque esto no... No, no, no Obviamente tenemos que subir nosotros, tío Y aquí tenemos el rollo para subir y pasar ahí Paso Paso No me interesa Vale, veamos Mostrar el mapa, por favor Pues venga Viaje rápido Y tan rápido Oh my gosh Instantáneo Instantanísimo Bueno, a ver, ahora obviamente nuestro amadísimo coche tiene que estar aquí ¿Verdad? Ahí está Qué bonito Es que es la leche, eh No Este A ver nuestro nube color Ah, qué bonito, tío Ostras, me mola, tío Me mola cacho, tío Es muy bonito, tío ¿Eh? Mola la skin de la pava, sí señor Me gusta, me gusta Tengo un buen ojo Para mis gustos, por supuesto Vale, parece que es por aquí Es ahí Parece que no creo que pueda entrar en el interior Sí, hay como una especie de patio Bueno, patio, sí Sí, claro Vale, aquí hay tema Hermanos y hermanas Se me acaba de comer este enorme Nada, necesitamos venir de forma física Ah, vale Pues nada Bueno, vamos a ver si podemos Desde arriba Para entrar, para bajar ¿Sabéis lo que quiero decir? Entrar en esa especie de patio Ah, no, vale, vale, entiendo No, no os permite Vale Podremos No, no nos permiten matarlos, tío No, no nos permite Sí, sí, sí Nos permite, tío Sí nos permite Sí, alguno puedes Puedes liarla Apagadísima Nos están desconectando Nada, me quedé aquí trabado, tío Apagadlo Apagadlo todo Es que está todo desactivado, tío Está todo completamente desactivado Entonces vamos a hacer una cosa Ya han reiniciado vuestros sistemas Ya deben estar bien Vale, ahora al principio Sí que todo está bien, ¿no? Ahora ya está bien Si cogemos algún vehículo Como por ejemplo Como por ejemplo un coche Vale Uno menos Estoy killiándola muy parda, tío Necesitaba Recar... Vale Y ahora este que explote Tú No Tú Explota Es bestial, ¿eh? Es explota también Vale El mismo Net Vale Pues nada La liamos bastante parda O sea que en principio Va armado Os envío una descripción del sospechoso Vale, te vengo una facilidad, tío Pero demasiado bestia, tío Se ha enviado un coche patrulla Tras el sospechoso Vale Bien La perdí... La... La perdís, no La reventé yo Bien Qué... Qué útil es la decaída de sistema, tío Es que, joder Te facilita la vida Te facilita la vida De tal manera Vale Instalando virus Lo tiene todo el tío este, ¿eh? Sí Si te van los puteros que beben Hasta caer redondos Galilei No Lo tiene todo el tío este, ¿eh? No